¡Bravo! ¡Bravo la guarda que pega del barrio 20 de junio de Isidro Casanova! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el que estés en este encuentro por la paz y la no violencia. En el marco de esta marcha, como estamos haciendo esto, hay millones de personas en el mundo haciendo eventos, festivales, encuentros, concientizando sobre la paz y la no violencia. ¡Venidlent! ¡Se van a sudar y alanta! ¡Se van a sudar y alanta! ¡Y yo ya no entiendo nada! ¡Yo te pido una matanza! ¡Más! ¡Ladroa y la mamita! ¡Ladroa y la mamita! ¡Alvira! ¡Al centro! ¡Guarda que estriba el caracol! ¡Guarda que estriba! ¡Guarda que estriba! ¡Guarda que estriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!